La minotinta sub-17 femenina no pudo ante la dura Alemania. Las chicas cayeron en su debut 2-1 frente a las Germanas en el Mundial de Jordania para recibir un duro golpe por parte de la selección teutona, que mostró una imagen sólida durante los 90 minutos. Alemania comenzó atacando rápido y a los 7 minutos se adelantó en el marcador gracias a Julia Wynn, quien aprovechó un rebote, y en el área se plantó con su físico ante Verónica Herrera para mandar un zurdazo inalcanzable y poner puesta arriba el juego para las hermanas. Avinotinto no pudo hacer mucho para frustrar los ataques del rival, y solo con faltas lograría hacerlo. De hecho, el primer tiempo terminaron amonestadas María Cazorla y Sandra Luzardo. En la segunda parte Venezuela salió mejor entonada, y a los 61 minutos empató María Cazorla con un zurdazo cruzado imposible para la guardameta alemana. Cuando mejor se encontraba la selección nacional en el terreno de juego, Clara Bull finalizó un contragolpe que provino de un error en salida de Venezuela en el minuto 74. Sentenciando el resultado final en el marcador, Sandra Luzardo recibió otra mayoría y acabó expulsada, por lo que se perderá el siguiente juego de la Vinotinto. Venezuela se enfrentará a Camerún el próximo lunes a las 9 de la mañana, hora de Venezuela, en su segundo choque del grupo B, buscando sumar los primeros 3 puntos en un mundial femenino sub-17. A pesar de la derrota, el seleccionador Kenneth Seremeta hizo un llamado a la calma y a no encender las alarmas. Siento que hoy libramos ante el más fuerte, sabemos que quedan 6 puntos y tenemos que recuperarnos. En cuanto a la Vinotinto masculina absoluta, Rafael Dudamel ya dio a conocer la convocatoria de la Vinotinto para los partidos contra Uruguay, 6 de octubre y Brasil 11 de octubre respectivamente, correspondientes a las eliminatorias de la Conmebol. El resto de los 25 jugadores no varían, y Dudamel mantuvo la misma base que ha venido utilizando desde la Copa América Centenario. Entre los convocados destacan la vuelta de Lobo Guerra, tras ausentarse en la pastada doble fecha del premundial, por estar recuperándose de una lesión en su rodilla izquierda, la cual adquirió una operación. En cuanto a la convocatoria, destacan el volante Aristóteles Romero y el defensor Jordan Osorio. Acapararon las miradas tras su inclusión en el listado. El primero viene atravesando una buena campaña con Mineros de Guayara, donde ha jugado 15 de los 16 encuentros que ha disputado Mineros en este torneo clausura. En tanto, Jordan Osorio recibió su premio tras el nivel que ha mostrado con el Zamora, tanto en el patio como en el plano internacional, siendo un defensor que se puede acoplar a varias posiciones dentro de la zona defensiva. ¿Tú qué opinas? ¿Sería Jordan Osorio buena pareja de central con Wilker Ángel? Así como también llaman la atención las ausencias de Cristian Santos, Luis Manuel Ceja y Jacobo Kufati. Cristian Santos, luego de ser uno de los goladores más destacados del Deknime y el de Holanda, pasó a estar casi a diario en un banquillo de España. Desde que el Deportivo A la Vez Español se hizo con los servicios de Cristian Sato, el delantero solo ha logrado sumar 66 minutos en cancha en tres meses, hasta ahora sin goles. Por su parte, Luis Manuel Cejas se ha mostrado como una de las figuras indispensables del equipo en el bailel brasileirao, por lo que ha manifestado que prefiere mantenerse distante a la selección. Finalmente, Jacobo Kufati, el oriundo de Maturín, tuvo un debut gris en las eliminatorias con la Minotinto frente a Argentina, debido a un desgarre en el bíceps femoral, a pocos minutos de haber asaltado a la cancha en el empate a dos que tuvo Venezuela contra Argentina, una lesión que aún lo mantiene fuera de las canchas. Este miércoles, en la jornada 16 del fútbol venezolano, Tachira recibió a Llaneros, encuentro que se llevó el conjunto local con marcador 2-0. Con un gol de Juan Azúcar y casi a término del partido, Jorge el Zurdo Rojas anotó una joya de gol olímpico. El ori negro ascendió al cuarto lugar de este torneo clausura. Revelaron cómo luce la grama del Olímpico. La empresa rutinera Haga, encargada de los trabajos que se llevan a cabo en el terreno de juego del estadio, compartió una fotografía en la que se puede apreciar el avance de las obras. A inicios de junio, Deportivo La Guaira, Caracas Fútbol Club y Funda USB acordaron cambiar el césped del Olímpico y así remodelar diversas áreas del recinto. Inicialmente se estipulaba que los trabajos durarán cuatro meses en completarse, aunque no hay fecha oficial para que concluyan los trabajos. Nuevamente la violencia se hizo presente en el fútbol nacional. Presuntos seguidores del Caracas Fútbol Club se enfrentaron con la Policía Nacional Bolivariana en uno de los excesos al Estadio Nacional Rígido y Arte. Durante el desarrollo del compromiso entre estudiantes de Caracas y Caracas Fútbol Club, dicho compromiso tenía la restricción de ingreso a la barra visitante por los hechos ocurridos el 10 de septiembre en Puerto La Cruz entre la barra del Caracas Fútbol Club y la Policía Nacional. Estos disturbios ocurren a pocos días de disputarse un nuevo clásico en el fútbol nacional. La directiva del club capitalino oficializó que el compromiso Caracas Fútbol Club versus Deportivo Táchira se juzgará a puerta cerrada debido a la sanción impuesta por la FBF. Gracias a todas las personas suscritas y a las personas que aún se siguen suscribiendo al canal de King Fútbol. Y le enviamos un saludo a Ya estamos registrados en la red social ASK. Si quieres ser saludado, pasa por allá y déjanos tu pregunta. Y con gusto te saludaremos en el próximo video. No olvides suscribirte a nuestro canal, seguirnos en Instagram y Facebook. Nos vemos en el próximo video. Se despide de King Fútbol.